Ya está, y ahora tiene que salir un grabando Uy, ahora no se te ve la frente ¿Qué? Uy, es que se ha reducido la pantalla, eh O es que te has echado mal antes Vete pa' atrás, vete pa' atrás Vete pa' atrás Mamá, operaria de cámara, un aplauso Música Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Wall in New Os traigo el esperado y prometido Book Haul de Navidad Bueno, Book Haul y Haul Os comento que en el Haul hay como 6 libros O 5, hay 2 películas Y un CD, porque veáis todo, ¿vale? Me hacía ilusión enseñaroslo Porque también son cosas que me han gustado Mucho que me trajesen, entonces Pues, pues, bueno, pues ya está Lo primero que os voy a enseñar es el disco que me trajeron Los Reyes Magos Y es Firefly por Emily Osment, ¿vale? Esta chica, sí, amigos Estáis en lo cierto Es la amiga de Hannah Montana Y os podéis empezar a reír, ¿no? Pero es un CD al que tengo muchísimo cariño Y que desde hacía como 3 o 4 años quería comprarlo Pero en el momento en el que salió No lo había escuchado Lo escuché como hace 2 o 3 años Y me encantó Es un estilo muy peculiar Porque es una electrónica pop Pero no es lo que estamos acostumbrados a ver en otras artistas Como Selena Gomez o demás Es un estilo no propio Pero, no sé, os lo recomiendo mucho Os va a incitar un poquito a la nostalgia Porque, o sea Es imposible no relacionarla con eso, ¿no? Pero, de verdad Os dejará, os sorprenderá Si le dais una oportunidad Y yo espero que lo hagáis Porque es uno de los CDs Que ya os digo Que con más cariño y nostalgia Guardo feliz, ¿vale? Soy friki y soy feliz Los siguientes son dos películas El primero es el Blu-ray de Brokeback Mountain Protagonizado por Heath Ledger Y Jake Gillenhall Es que no sé pronunciarlo, ¿vale? Es una de mis películas favoritas Dirigida por Ann Lee Que dirigió también, por ejemplo, La vida de Pig Y es una historia que está llena de respeto De valores, de crítica social Y, bueno Básicamente de un mensaje de igualdad Que se genera transmitida a través de la trama El desenlace y demás Es una de mis historias favoritas Está basada en un relato corto Y os recomiendo demasiado la película Porque a mí me transmite muchísimo Y acabo siempre llorando como un descosido El siguiente es el Blu-ray de Begin Again Que está dirigida por John Karn No os voy a hablar mucho de ella Porque si clicáis en la portada Os llevará a la crítica que hice Que la tenéis en el canal Y solo os diré que es una historia muy sencilla Muy especial Con unas actuaciones muy buenas Es muy graciosa Y además tiene una banda sonora Que acompaña a la perfección Y que, no sé La hace aún más especial de lo que es Y ahora sí Vamos a pasar con el meollo del asunto Que son los libros Y para empezar 30 Reasons Why Por Jay Asher Que es el regalo Del amigo invisible que hice Con unos tubers Y este me lo regaló Johnny Monogrillo Mi Monogrillo Si clicáis aquí Os voy a dejar su canal Y es un libro que Aunque no terminó de encantarme Como pensaba que lo iba a hacer Me ha gustado mucho Hay algunas cosas que no me No me llegan a cuajar del todo Pero en general Es una muy buena lectura Está traducido al español Como por 13 razones Y saldrá en el wrap up De enero y diciembre Os comento que va a ser bimensual Porque en diciembre Solo leí un libro Y me parecía absurdo Hacer un wrap up de un libro El segundo también fue un regalo De otro booktuber Amigo mío Que es Jungla de Santa Montes Por Andrew Smith Este libro me lo regaló Mike De Michael Bloss Que os dejo también Por aquí su canal Y me lo regaló Porque si os fijáis Pues es el traductor oficial Del libro A ver Lo traduce con Google Translator Vale Pero es el traductor oficial Y es una historia Que me está encantando Y seguramente Cuando suba este vídeo Ya lo habré terminado Llevo más de la mitad Y os puedo asegurar Que no he visto Ningún libro así En la literatura juvenil O sea es extraño Y mola Y los personajes son La leche de verdad O sea tenéis que darle Una oportunidad Si no lo habéis visto Lo tenéis en Aznak En todos los lados Y está pasando bastante Desapercibido Y no entiendo por qué Porque es genial De verdad Es increíble El siguiente Ya estos son los libros Que me trajeron los reyes El primero Bueno este me le trajo Papá Noel Por Maggie Steve Butter Tenemos el primer tomo De Raven Boys Y la profecía del cuervo Es un principio de trilogía Cuya segunda parte Ya está publicada Y al cual No sé demasiado De qué va Solo sé que tiene Magia, amor Y asesinatos Y eso solo puede dar Junto con el estilo De Maggie Steve Butter A una muy buena historia Quería leer algo de ella Porque ya os dije Que os dejo aquí el vídeo Que una de las mejores lecturas De 2014 Fue Temblor Y después de eso Ya no quise seguir la saga Porque es una historia Que tiene un final Bastante cerrado Y yo como me encantó Dije hasta aquí Hasta aquí Ya no quiero leer más Porque la historia en sí Es perfecta Entonces Me he atrevido con esta trilogía Todo el mundo dice Que está bastante bien Y yo apuesto por Maggie Steve Butter El siguiente libro Es un libro que tenía Desde hace mucho tiempo Quería leerlo Pero no me decidí a comprarlo Y ahora os digo por qué Es Los años de peregrinación Del chico sin color Por Haruki Murakami Este libro Dice todo el mundo Que está muy bien Porque Haruki Murakami Es un autor japonés Que la gente dice Que tiene un estilo Muy especial Muy único Y que realmente Te hace sentir muchas cosas Sus libros Aunque no es muy largo Tiene menos de 300 páginas Dicen que en estas historias Te consigue conquistar Y nunca me he decidido A comprarlo Porque es una edición Tusquet Y las ediciones Tusquet Son carísimas O sea, este libro Vale 20 pavos Es el formato grande Lo tenéis ya de bolsillo Si queréis echarle un ojo Y me parece Una edición súper sencilla Para que valga 20 pavos Y supongo que será Porque la traducción Es del japonés Porque si no De verdad Que no lo entiendo Me parece una salvajada De precio El siguiente Es un príncipe de trilogía Que conoceréis todo el mundo Y es La Selección Por Kirakas Primer tomo De la selección La trilogía de La Selección Con una edición Que la portada Es muy bonita Pero no entiendo La enmaquetación Es decir ¿Qué letra tan minúscula Es esta para un libro Que no tiene casi 300 páginas? O sea Que es muy bonita La portada Pero la enmaquetación Es un tanto extraña El libro es gigante O sea Es más grande Que mi cabeza Que ya es decir O sea No lo entiendo Pero le tengo muchas ganas Sé que va a ser una lectura Ligerita Que no me va a aportar Nada del otro mundo Pero yo le tenía Pues eso Muchas ganas de cogerlo Porque de vez en cuando Me gusta leer algo ligerito Y es una distopía Las distopías me gustan Y pues bueno Eso es todo básicamente Y el último libro Que me trajeron los reyes Fue otra distopía Pero autoconclusiva Garden por Emma Romero Un libro al cual Le tenía mucha curiosidad Tiene no muy buenas críticas La verdad En Woodridge Y no se sabe Si va a ser una Vilogía En Woodridge Solo aparece este tomo Así que Dicen que tiene un final Bastante abierto Y que por eso También decepciona mucho Pero no sé Mirad la edición O sea De verdad Si vieses este libro En una librería Nos llamaría la atención Porque a mí sí Y es una distopía autoconclusiva Que yo de esas he visto pocas Aparte de yo que sé En 1984 No he visto demasiadas Distopías Que solo sean un solo libro Están muy de moda Las trilogías Las sagas y demás Y además es italiano Y me gusta leer Cosas traducidas del italiano Porque yo estudié Dos años italiano Y aunque no sé leer Un libro entero Si sé leer algo Y sé que los italianos Escriben como Muy poético Todo Así Entonces Si la traducción La han respetado Supongo que el estilo De la autora Me gustará bastante Y esto es un regalo Que no me lo trajeron Los Reyes Magos Me lo trajo María Que es mi mejor amiga Y que la podéis ver En este o en este vídeo Los dos son bastante tristes Os lo voy garantizando Pero bueno La podéis ver Porque es muy graciosa Lo primero que me trajo Fue este tazón Poco hipster Vale O sea Y además me compré un libro Que fue Croquetá y empanadilla Es una novela gráfica Por Ana Oncina Creo que se llama Con unos personajes Adorables Como podéis ver Y bueno Ya está leído Me lo leí en 20 minutos Y saldrá en el wrap up de enero Pero aunque me encantó El detalle Porque me emocioné mucho Fue como María ¿Por qué me compras nada? No me ha gustado el libro Lo siento en el alma Ya lo sabio O sea que tranquilos No pasa nada Pero no me ha gustado Me ha decepcionado Catastróficamente Aún así Le tengo mucho cariño Porque me lo ha regalado mi Mary Y bueno Esto han sido todo Los libros, películas y CDs Que me han traído los Reyes Magos Espero que os haya gustado Ponedme por favor En los comentarios Si habéis leído alguno Que os han traído los Reyes Que estáis leyendo Que vais a leer Que me recomendáis Cualquier cosa Dadle a like Y compartidlo Por favor Me está encantando Esto de que estemos creciendo Tan rápidamente O sea Somos ya más de 2200 Pues por casualidades de la vida Por cierto Vuestro apodo Definitivamente es Criaturitas del Señor Porque sé que os ha gustado Y nada Espero veros en el próximo vídeo Y bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!